Hey mis queridos urbanos, hoy tenemos una nueva video reacción, tenemos a dos toletes juntos Amenaz y Rochi Rd y si mucho bla bla bla, vamos a reaccionar a tu aroma Bueno señores, este junte, este junte no puede fallar Señores, ustedes están escuchando esa vaina, o sea ustedes están escuchando esa vaina Ay mi madre, esto es un paso para Rochi Heavy en su carrera, o sea Camenazi tiene un número feo para allá afuera Mira pero el video está durísimo, mírame los efectos especiales de ese video, ay coñazo Oh wow, el nene la amenaza y ese flow, esa hoja de ese tipo, demasiado duro, esa otra vaina de tigre La nota me sube si ella me mira, que es lo que hay que decirte mami que tu me pones rápido Ella tiene un aroma que mata su boca Ese tema se va a pegar porque el coro, ya el coro yo lo digo una sola vez y ya yo me lo sé Hey Rochi se ve hasta raro cuando tu lo ves sin pantalón corto Hablo que morena coño Como así muchacha Señores pero oye pero Rochi se ve, parece hasta otra gente con ese flow Y con colores, pues sabes que él normalmente viste con brochecito liso, la ropa negra de él, tú sabes De vaina, los abrigos, la suelita y la vaina y sus pantalones cortos y su jorda Pero tú lo ves como con este flow y se ve hasta raro así, no sé Ahí lo vieron, ahí el pasito que no se queda, el pasito que no se queda, ahí, ahí, tú sabes Hey, el que realizó el video Die de die, está duro el video, el video está duro, la colorización, los efectos especiales, las transiciones, muy duro todo Ay, me dieron la verde que tú fumas, me dijeron que tú matas, que tú eres como la chanchi Dígame la verdad señor, en Rochi se ve o no se ve gántela así, dígame la verdad que lo que Estoy enamorado de la modelo, se ve lindísima esa negra, diablo coño Yo paro en la esquina así para ver cuando ella pase ¿Quién en los barrios no han estado así? Tú sabes, cuando están detrás de una nueve Y él sabe que ella siempre pasa por ahí normal, el tipo se frena ahí Haciendo tiempo hasta que la tipa pase, haciendo esquina ahí, tú sabes Para llegar a la tipa normal Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco Señora, en Rochi y Redena, más no es trucho, trucho, ¿no? Hay que también meter otra vaina Duro, loco, y esa combinación Mira, yo creo que hasta mucho duraron ellos dos para trabajar juntos Porque Rochi y Redena sabe que tiene mucha música romántica Que van con el flow del nene No sé qué raro yo nunca como que hicieron vaina para grabar Ey, ese flow de rapear, el nene de la amenaza, no cansa, loco Uno no se aburre del flow de ese chamaquito No quiero con otra nena porque tú eres el Zay No quiero con otra nena porque tú eres el Zay O sea, el Zay mismo eres tú O sea, yo no quiero nada más, nada con nadie Es contigo, es muy bien Dime dónde te busco que tu mamá no lo vea Porque a tu mamá le ha dado para decir que yo soy un tigre de la calle Pero tú sabes que no Que eso es mentira, cotorratón Pero dile que tú te pechaste con el gante Que te pones nerviosa cuando me tienes de frente Dile que tú te pechaste con el gante El que te pone nerviosa cuando te me pongo de frente Normal Esta vaina está grande, gante Y por eso Quiero llevarte a la luna Y hablo loco por esa modelota de pingota Uy, cuño, pero qué una vaina, una carne de peluche Quiero saber tu fantasía Pa' hacértelo En tigre daría mi fortuna Quiero saber tu fantasía Pa' hacerte la realidad Oye, yo en tigre daría mi fortuna Normal Oye, el tipo es entregado Que está dado al diablo En la Gucci tengo un feeling hecho Pa' los dos Ella, que lo ganaron ¿Qué te mata? Pues tú te estás volviéndolo Pero oye, el flow a esa vaina, loco Es un vaina flow internacional Flow mundial Hey, como que No está duro el tema Está duro el tema Que lo que está o no está Dejen en los comentarios Si está o no está Si está, está Y si no No está La votaron con ese tema Eso es bazaroso La votaron, coño Demasiado duro está el tema Señores, el tema lo tiene todo Mira, tiene buen audiovisual La letra de la canción está buena Puede sonar en la radio La pueden cantar en televisión Está bien producida O sea La canción lo tiene todo, loco Tienen un buen tema Con un buen video O sea que Si ellos le dan pa'lante a eso Le pueden sacar buenos resultados Bueno señores, esto ha sido todo por la video reacción del Amenazi Roger RD Tu aroma video oficial Nos vemos Y se me cuidan Y cuando riquitiquitiquiti Gustoso Gusto 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 Ricky Tiquitiquiti Gusto 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 Dáila Ay Dale Dale